Si quieres aprender a crecer tu canal de YouTube de una manera más rápida y sencilla, te voy a presentar una nueva inteligencia artificial que es una página que ha creado un creador de contenido relacionado al nicho de educación en crecer en YouTube. Este tipo de creador de contenido se dedica al SEO, o sea, que lo que él está diciendo es verdad. Ha creado una nueva inteligencia artificial que nos permite a nosotros como creadores de contenido, principiantes, pasar de un nivel básico a un nivel profesional, y a un nivel profesional pasar al siguiente nivel. En esta ocasión ha creado una inteligencia artificial que se llama Creatia. Creatia es una página de inteligencia artificial que te permite a ti, como pequeño creador de contenido, crecer de una manera correcta ayudándote a mejorar tus títulos, a mejorar tu SEO, a mejorar tus etiquetas, descripciones y crear una buena miniatura. Y esto lo hace a través de una pequeña descripción que es la idea general. Pero primero para esto, para poder presentarte la inteligencia artificial, nos vamos a ir a la página. Así que accedemos a creatia.io y vemos una interfaz bastante simple. En primer lugar nos sale la utilidad que vamos a conseguir con esto, o sea, vamos a aumentar nuestras visitas, vamos a conseguir muchos más suscriptores generando una conversión de tráfico orgánico a nuestro canal de YouTube, y gracias a esta inteligencia artificial vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Ahora, bajando un poco más, vemos que nos dicen una pequeña descripción que es lo que va a hacer esta inteligencia artificial, o sea, va a mejorar nuestro posicionamiento en SEO, va a conocer mejor nuestros seguidores, y va a aumentar el tráfico orgánico como lo había dicho anteriormente. Este tipo de ventajas nos ayuda muchísimo a poder crear miniaturas más efectivas en tan solo unos pequeños segundos. Eso nos va a ayudar a que pueda aumentar el CTR. Como vemos, también tiene una prueba creatia que tiene tres tipos de planes. Como está en fase beta, vamos a utilizar toda la herramienta a nuestro favor de una manera gratuita, con pequeños créditos que podemos adquirir más si adquirimos la versión pro o la versión premium. En este caso no es necesario porque como está en fase beta, vamos a probarla ingresando una nueva contraseña. Para esto, vamos a ingresar a la app.creatia.io, y vamos a ver tres tipos de registros. Para iniciar sesión, para registrarnos, y en caso que nos olvidemos la contraseña, podemos recordarla. Ingresamos nuestro correo con los que nos hayamos registrado. Importante también que la contraseña tiene que ser larga. Aquí, cuando una vez que nosotros ingresemos por primera vez, nos va a pedir automáticamente que nosotros tengamos que ingresar a nuestro correo electrónico para validar el correo, para validar nuestro registro en la aplicación. Automáticamente dice que el correo ya ha sido verificado. Ahora yo salgo de acá, ingreso de nuevo con mi correo, y ingreso la contraseña. Ojo, claro, que tiene que ingresar una contraseña que realmente sea de alto nivel de seguridad. No queremos que nos pase nada durante el proceso de creación de contenido. Ahora nos vamos al inicio, donde nos va a explicar este creador de contenido, que es Paul Coromillas, cómo funciona Creatia. De una manera muy sencilla. Esto nos ayuda muchísimo a cómo tener que crear. En el primer apartado, vamos a crear mejores títulos. Y la idea es tomar una idea general del video para que nos dé un título mucho más llamativo. Por ejemplo, quiero presentar una nueva inteligencia artificial que va a ayudar a los creadores de contenido a crecer en YouTube. Y es lo mismo que voy a hacer aquí. Ponemos en idea de video. Quiero presentar una nueva idea artificial que nos ayude a crecer en YouTube a todos los creadores. Ahora, como estamos viendo en este tipo de proceso, hay una posibilidad que en la versión beta, mientras más específico sea la idea, ocurra un error. Pero esto es por la especificidad o generar un tema específico, concreto, para la idea del video. Por lo que nosotros, al introducir una parte más amplia en la idea del video, nos va a arrojar un error. Y este error, tenemos que ir ajustándolo para que nos dé una buena idea de video. Una buena, por lo menos en este caso, una buena creación de un título para un video de YouTube. En este caso, lo que voy a hacer yo, va a ser eliminar un extracto e ir probando hasta donde nos da un título. Creamos y al parecer nos acaba de dar una especie de error al introducir este tipo de idea. Así que lo que yo tengo entendido es que tiene que ser una idea general, que sea una idea simple de entender. Así que yo voy a eliminar todo este apartado y voy a dejar solamente en presentar una nueva página de inteligencia artificial para crecer en YouTube. Y como vemos ahora, sí nos funciona. Tenemos tres tipos o cuatro tipos de títulos que nos va a ir puntuando del 1, donde el 1 es el peor título, y una nota de 95 o 100 que es la mejor. Además, nos va a dar categorías de títulos. Así que lo que nosotros podemos hacer en este tema es especificar en qué tipo de estrategia vamos a utilizar. Si es un título persuasivo, un título HOMO, que no sé qué significa HOMO, pero hay distintos tipos de estrategias para poder generar... Ah, FOMO. Era FOMO. Estrategia FOMO. Y ahí nos da una idea de títulos. Podemos exportarlas en un formato Excel para poder ir jugando con estos títulos. Ahora, yo no recomiendo ocupar estos títulos tal cual, sino que daría unos pequeños ajustes, ya que como expertos en SEO, la idea es que tengamos la máxima posibilidad de generar curiosidad y que cliquen en el video. Por lo que yo los voy a exportar y voy a subir este mismo tipo de video con otro título que sea un poco más llamativo. Luego seguimos con la creación de descripciones en YouTube. Otra parte muy importante. Copiamos la misma idea general del video para poder crear una descripción que es bastante llamativa. O sea, nos genera una pregunta de qué es lo que queremos ver en el video. Esta promesa nos va a venir con la invitación a que puedan suscribirse o seguirnos en las redes sociales. Y además, también va a haber otro llamado a la acción donde dice que somos tal tipo de expertos por los que nosotros también vamos a añadir una línea de tiempo. Este tipo de descripciones nos va a dar un cierto nivel de confianza en el espectador para que vaya y cree nuestra descripción lo más acotado posible, lo más entendible de manera muy sencilla. Ahora, hay otro apartado que es la creación de etiquetas. Lo mismo hago yo en un blog de notas, copio la misma idea general y lo que voy a hacer yo es copiar todos esos tags para poder crear un video con el mayor posicionamiento SEO. Si bien no nos ayuda exactamente las etiquetas a posicionarnos, sí nos ayuda a monitorear cómo va evolucionando nuestro video si se está posicionando a través de una extensión que se llama VidaIQ, que por si no lo tienes, te voy a invitar a que descargue VidaIQ porque también es una muy buena herramienta. Y aquí viene el pastel, o sea, es como la cereza lo que promete esta inteligencia artificial es crear miniaturas automatizadas con la idea general del video. Es decir que la idea de miniatura es ideal ser muchísimo más específico que con la idea que utilizamos en las otras tres secciones de etiqueta, título y descripción. ¿Vale? Tenemos que describir el tipo de miniaturas con un análisis que hayamos hecho previamente. Yo puse como prueba solamente en presentar una nueva página de inteligencia artificial para crecer en YouTube. Pero también podía probar con otro tipo de miniaturas. Por ejemplo, mostrando el logo de Creatia y hacer un color medio metalizado, así como de inteligencia artificial, ocupar colores rojos, el logo de YouTube. Y ahí descargamos. Se descarga en formato PNG, o sea, en la máxima calidad para poder ilustrar imágenes con mayor calidad en HD. Y esto es todo el proceso. Lo ideal es que siempre, cuando vayas a utilizar esta página, te apoyes muy bien en cómo va a ser la idea general de tu video. Yo te quiero recomendar que cuando vayas a ocupar este tipo de páginas, o este tipo de páginas, que la verdad la recomiendo muchísimo, y veas muy bien de qué se trata tu video. Lo hago hincapié porque hay muchas personas que dicen, voy a presentar una nueva página de inteligencia artificial y terminan presentando 10 páginas sobre cómo hacer comida de perros. O sea, tiene que ser muy específico a la hora de crear una miniatura y de qué se va a tratar el video. Y si quieres aprender a cómo crecer en YouTube, te invito a que te suscribas y que veas en este video una estrategia revolucionaria.